¡Negra! 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 ¡Hazme cuchi cuchi! ¡Hazme cuchi cuchi! ¡Ay, no eres cuchi cuchi! ¡No eres cuchi cuchi! ¡Eba! Mi mujer me gusta, mi mujer me gusta ¿Por qué? Me hace cuchi cuchi Cuando por las noches que voy a dormirme Ella me hace cuchi cuchi Y a medianoche cuando me despierto Ella me hace cuchi cuchi Y por las mañanas cuando se despierta Vuelve a hacerme cuchi 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 Y me dice cuchi 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 ¡Ay, me hace cuchi cuchi! Cuchi 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 Y me dice cuchi 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 Ay me hace cuchi cuchi Hazme, hazme cuchi cuchi negra Otra vez yo quiero que sea Mi mujer me gusta, mi mujer me gusta ¿Por qué? Me hace cuchi cuchi Cuando por las noches que voy a dormirme Ella me hace cuchi cuchi Y a medianoche cuando me despierto Ella me dice cuchi cuchi Y por las mañanas cuando se despierta Vuelve a hacerme cuchi 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 Y me dice cuchi 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 Ay me hace cuchi 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 Y me dice cuchi 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 Ay me hace cuchi cuchi Te lo dije negra, te lo dije Y me dice cuchi cuchi Ay me hace cuchi cuchi Y me dice cuchi cuchi Cuchi, 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 cuchi Ay, me hace cuchi